¡Ahhh! Yo soy... El Guerrero Dragón ¡Y! ¡Oye, humano! ¿Y el grandote? En... La cocina, creo ¡Ay, qué susto! ¿Qué tal, hombre de altura normal? ¿Acaso es posible? ¿Qué? ¿What the fu...? Lo siento, yo no quería hacer esto ¡No puedo controlar...! ¡Me dejas pocas opciones! ¡Mi mano! ¡No puedo moverla! ¡Ni mis piernas! ¡Todo mi cuerpo se está entumeciendo! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! Adiós, Master. ¡Suscríbete! ¿Y tú quién eres? ¡En fin te atrapé, Esponja! ¡Espera! ¿Lo dices en serio? ¡El guandame! Agua ¿Qué? ¿Estás retándome? Headshot Deberías llamarte Bob Elegante Ay creo que ya valí ver Espera, que suplicarás por tu vida El poder está en el traje Headshot Su poder de pelea es de 7000 y ahora es de 8000 y sigue subiendo Quítame las manos de encima changos mugroso Chale, me humilló Ok Acércate viejo, acércate Si era tan listo por qué se murió No, pues, uh, es por ahí ¿Qué? ¿Acaso crees que puedes vencer con esos trucos tan baratos? ¿Hay alguien más vio eso? ¿Qué? Agua, te digo wey ¿De dónde salió ese tipo? No Tengo miedo, vámonos de aquí ¡Calla! ¿Dónde la quieres Skinner? No eres listo What? No 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 ¿Acaso la muerte no te asusta? Disculpen, debo visitar el baño de hombres ¡Suscríbete al canal!